El cálculo es demasiado distante. Actualmente, cada vez que el NORAC, por ejemplo, o la NASA o cualquier agencia internacional, descubre que un cuerpo de estos errantes se acerca a la Tierra, lo estamos haciendo con muy poco tiempo, en ocasiones, horas, días, antes de que pasen entre la Tierra y la Luna. De ser impactado por uno de estos artefactos, dependiendo, ¿no?, de estos cuerpos errantes, dependiendo del tamaño y el peso de ellos, sería la destrucción. Algunos pueden tener el poder de 15, 20, 30 bombas nucleares, si es de más de 30 o 40 metros. Eso destruiría toda una ciudad y no sabríamos necesariamente al instante si fue un ataque nuclear o si fue un fenómeno natural como un asteroide. Otro de los peligros que nos acechan son los llamados agujeros negros de alta densidad, que ni siquiera la luz se puede ver. ¿Qué son realmente los agujeros negros? Bueno, estamos hablando aquí de un fenómeno de estos que todavía permanecen en un gran enigma y aunque los vemos a distancia y los detectamos más bien a distancia, que es como no se ven visualmente, lo que hemos visto es que aparentemente son estrellas que han colapsado. Algunas estrellas se convierten en estrellas neutrones cuando acaban con su combustible, con el helio, y otras pues meramente se colapsan. Al colapsarse toda la masa se concentra y se crea un supercampo de gravedad. Hay agujeros negros, pero también hay agujeros negros que producen tormentas estelares, huracanes en el espacio, con una fuerza descomunal que ni siquiera la luz es lo opuesto. En vez de la luz ser absorbida, repelen la luz. Ahora, un agujero negro para que fuera peligroso para la Tierra tendría que estar a tal vez 10, 15 años luz de nosotros. Ninguno está tan cerca, gracias a Dios. De estar cerca de nosotros, la Tierra sería reducida al tamaño de una bola de ping-pong con el peso que tiene actualmente la Tierra. Obviamente no va a sobrevivir nadie. ¿Pudieran los agujeros negros ser un peligro real para nuestro planeta? Bueno, ahora mismo no. No hemos detectado nada que nos pueda afectar. Obviamente son los grandes dínamos del espacio. Estamos distantes, a miles de años luz del más próximo. Así que por el momento no vemos nada que nos vaya a amenazar. Otro tema, las tormentas solares. ¿Qué peligro real hay para las telecomunicaciones, para los aviones? Bueno, en estos momentos, al nivel de la tecnología de nuestra civilización, profundamente y de manera peligrosa. El 2013 se supone que es el peak, ¿no? Es el máximo de actividad solar en este ciclo. En este año hemos tenido ya varias grandes explosiones, con la gran suerte de que han sido hacia otro ángulo, ¿no? Hacia otro perímetro, no necesariamente el de la Tierra. Pero lo que se teme es que según aumente esta actividad y sea más consecuente una tras otra, alguna de estas grandes explosiones, pues nos pueda afectar directamente. Hay que señalar lo siguiente, ¿no? Bueno, la última gran explosión se registró en 1859, cuando únicamente estaba el telégrafo. Era el único eléctrico que trabaja y fundió el telégrafo en todos los Estados Unidos. De hecho, cogieron, se incendiaron las casetas de telégrafos que había y las personas cogieron impactos eléctricos. Ya ha sucedido hoy en día, dependemos de la electrónica completamente. Realmente quedarían ciegos los satélites, probablemente las fuentes de creación o generación de electricidad, también la manera de poder transmitir la electricidad quedaría destruida también. Las computadoras de los automóviles, la electrónica como la conocemos. De ocurrir una gran explosión. La NOA ha advertido que esto es posible en el 2013. La NASA lo viene advirtiendo hace varios años. Y la Comisión de Revisión Nuclear de los Estados Unidos dice que hay una alerta de vigilancia de los reactores nucleares, porque de ocurrir esto sería alrededor de 104, 100 veces más peligroso que Fukushima. Por ende, estamos ante una situación que hay que vigilar, que es probable. ¿Qué va a pasar? Pues depende del Sol y de cuán preparados estemos. Volviendo a la posibilidad de vida extraterrestre, hemos visto el Kepler, hemos visto los avances tecnológicos. ¿Qué posibilidades reales hay de que haya vida más allá de nuestro sistema? Mira, hasta principios de los años 90, la mayoría de los astrónomos ponían en duda que existiesen otros sistemas solares. Porque no había evidencia. Se creía que nuestro sistema solar era único. Empiezan a descubrirse estos exoplanetas, planetas extrasolares. Y nos damos cuenta que llevamos por el rango de miles de ellos. Probablemente se calcula que pueden haber alrededor de unos mil millones de planetas similares a la Tierra en nuestra propia Vía Láctea, que tiene más de 400 mil millones de estrellas. En la Vía Láctea, que es una entre 100 mil millones de galaxias, definitivamente la vida debe estar en algún lugar. Y no solamente la vida, la inteligencia como tal debe existir en algún sitio. Según vayamos adelantando en la tecnología que tenemos actualmente, ¿no? De detección del espacio exterior y de estudio de otras estrellas y estos planetas que los vemos por tránsito, ¿no? El sistema que se usa, por ejemplo, por la sonda Kepler, que lo que tiene es un fotómetro dentro, es que ve el tránsito. Entonces, si hay una estrella, de momento disminuye un poco la luz de esa estrella es porque un planeta ha pasado frente a la estrella, como si fuera un pequeño eclipse. Y así es que detecta los planetas. Sabemos en la actualidad que hay planetas similares a estos, que están en lo que se llama la ecoesfera. Es la distancia exacta entre el Sol y el planeta para que ni se queme ni se congele. Por ende, pudiese haber agua líquida. ¿Cómo sabemos que hay agua? ¿Cómo sabemos que hay ciertos elementos? Pues, obviamente, viendo el diafragma de los colores que emite la luz que viene de esos planetas, donde se detecta por color diferentes elementos. Sabemos que hay planetas como este. El problema del planeta que mencionas, la supertierra, es que prácticamente cuatro veces más grande que nuestro planeta, tú y yo allí no podríamos caminar porque vamos a pesar tal vez cuatro o cinco veces más de lo que aquí pesamos. Así que la vida que habría allí sería muy diferente a la de la Tierra, aunque tenga condiciones parecidas en su atmósfera. ¿Hay la posibilidad de vida inteligente? La vida inteligente sigue siendo una discusión. Yo supongo que el ser humano se cree inteligente. Yo no creo que seamos tan inteligentes como a veces creemos, ¿verdad? Nuestras decisiones son muy equivocadas continuamente. Creo que si debe haber alguien inteligente en el espacio, lo que pasa es que hace falta una ventana. Una ventana quiere decir el tiempo exacto por la distancia que estamos en años luz, de miles y miles de años luz o cientos de años luz, en que podamos detectar una civilización antes que esta desaparezca o antes que nosotros vayamos a desaparecer. Tal vez nos han visto, al planeta Tierra lo han estudiado hace tres mil años atrás cuando no había emisiones electrónicas. Dijeron, bueno, ahí hay vida pero no hay vida inteligente, no detectamos emisiones electrónicas. Tal vez nos vuelvan a detectar dentro de cien años y tal vez aquí decidimos acabar con la vida, con las armas nucleares. Y vuelvan a decir, en la Tierra, no, no únicamente no hay vida inteligente, ya no hay vida. Hemos hablado también de los cálculos mayas, de lo que va a ocurrir en este año 2012, del alineamiento de los planetas. ¿En qué consiste este alineamiento planetario? ¿Cómo no? Esto es una alucinación realmente, es un espejismo, si usted le quiere decir. En los planetas parece que se alinean uno tras otro y realmente no están alineados unos tras otros. Visualmente, según una luz, dos luces, tres luces en el espacio, en la esfera celeste, pero realmente no están alineados. Y aunque todos los planetas se pusiesen, todos, al unísono, la fuerza de gravedad que harían contra nuestro planeta es menos que la fuerza de gravedad que yo tengo sobre ti. Así que obviamente sería nada, no haría ningún efecto físico conocido. No tiene ningún efecto en los campos magnéticos. No, no, la distancia es enorme. O sea, la Tierra tiene una magnetosfera, que de hecho Marte no tiene magnetosfera, así que no hace ningún efecto con nosotros. La magnetosfera de la Tierra es lo que nos cubre de las explosiones solares y los rayos cósmicos del espacio. Al igual que el del Sol, cubre la Tierra y lo defiende. Nuestro propio Sol nos defiende de otras estrellas. Bueno, y ahora nos vamos a otro agujero negro, el de los comerciales.